Para nuestra organización, la verdad que es casi un honor tener un convenio con la única escuela robótica de toda Argentina. Nosotros, como yo le decía a los chicos, recién ustedes dimensionen, me acerqué y le digo, dimensionen lo que es tener esto en Misiones. La verdad que es un lujo, yo recorro toda la Argentina y tener una escuela robótica hoy en día con lo importante que es la tecnología para la educación y para soñar, para que ellos sean los protagonistas. Porque como decíamos recién, no es la educación del profesor que enseña, los chicos escuchan y nada. No, es realmente esta relación y la tecnología es lo que les va a dar toda esta relación. Y soñar y soñar en grande, porque la robótica es soñar en grande. Nosotros que creemos que la educación es la herramienta fundamental para el progreso, creo que hoy tienen que estar orgullosos acá en Misiones de la importancia que le dan al progreso de su provincia. Prácticamente, en la práctica, ¿en qué va a consistir el trabajo que van a hacer en conjunto con la provincia y la escuela de robótica? Nosotros estamos entregando kits de robótica a 300 escuelas. Y hay varias de estas escuelas que van a participar en la escuela de robótica a través de este convenio, capacitándose. Concretamente, son capacitaciones. ¿Van a crear los kits más la capacitación? Sí, por supuesto. ¿Y hay conectividad en toda la provincia? ¿Están ayudando a eso? Estamos priorizando también la conectividad en toda la provincia. ¿En otras provincias, acá, destacó usted nuestra escuela de robótica. ¿En otras provincias, con qué materiales están trabajando? En otras provincias, y no, con la educación en valores, con talleres en valores, con nosotros, tenemos un eje de empleabilidad y becas, dando becas y trabajando para que cada joven tenga un proyecto de vida y pueda soñar y elegir lo que quiere de su vida. Entonces, hacemos talleres en los últimos años para que estén preparados para la empleabilidad. Se le hace taller y capacitación para conseguir un empleo, lo que es una entrevista, lo que es un currículum vitae. Acá también trabajamos en lo que es un trabajo integral con las familias, hacer puentes. Ese con el Ministerio de Desarrollo Social es un programa cerca, que trabajamos en San Jorge y San Lorenzo y en El Soberbio. Y es hacer puente con todas las familias para que tengan oportunidades.